Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre una de las razas de perros más populares y queridas del mundo, el pastor alemán. El pastor alemán es una raza de perro que se originó en Alemania a finales del siglo XIX. Su propósito original era pastorear y proteger a las ovejas, de ahí su nombre. Estos perros son conocidos por su inteligencia y capacidad para aprender rápidamente. De hecho, son la tercera raza más inteligente del mundo, solo superada por el border cali y el caniche. Además de su inteligencia, los pastores alemanes son famosos por su versatilidad. Son excelentes en muchas actividades, como la búsqueda y rescate, el trabajo policial y militar, y la terapia y asistencia a personas discapacitadas. El pastor alemán también es una raza muy saludable, con una esperanza de vida promedio de 9 a 13 años. Sin embargo, como todas las razas, son propensos a ciertas condiciones de salud, como la displasia de cadera y el síndrome de degeneración mielocítica. ¿Sabías que el pastor alemán es una de las razas de perros más populares en los Estados Unidos? Desde 2010, han estado constantemente en el top 2 de las razas más populares, según el American Kennel Club. A pesar de su tamaño y apariencia intimidante, los pastores alemanes son conocidos por ser increíblemente leales y afectuosos con sus familias. Son excelentes perros de compañía y se llevan bien con los niños y otros animales. En cuanto a su apariencia, los pastores alemanes son fácilmente reconocibles por su capa doble de pelo denso, sus orejas erguidas y su cola tupida. Su pelaje puede variar en color, desde negro sólido hasta sable, y requiere un cepillado regular para mantenerlo saludable. Aunque pueden ser un poco reservados al principio, una vez que un pastor alemán te conoce y confía en ti, se convierte en un amigo leal y protector. Son perros que siempre están alerta y son valientes, siempre dispuestos a proteger a su familia. Finalmente, vale la pena mencionar que los pastores alemanes son perros de trabajo y necesitan mucho ejercicio y estimulación mental. Un paseo diario no es suficiente para estos enérgicos caninos, necesitan correr, jugar y trabajar su mente. Esperamos que hayas disfrutado de estos datos curiosos sobre el pastor alemán. Son perros increíbles y versátiles que hacen grandes compañeros para las personas adecuadas. Si estás considerando agregar un pastor alemán a tu familia, definitivamente no te arrepentirás.